Hola y bienvenido a esta nueva píldora de Power BI. Y espero que estés preparado dado que vamos a crear una expresión con el lenguaje NAX. ¿De qué se trata? Acompáñame a descubrirlo. Hola, hola. Antes de iniciar, permíteme presentarme. Mi nombre es Miguel Caballero y nosotros aquí en Excel Free Lock te vamos a ayudar con todo lo que tiene que ver con Power BI. Ok. De hecho, el día de hoy vamos a ver un caso de aplicación con el lenguaje DAX. Ya te comento de qué se trata porque te quiero hacer una invitación muy especial para este jueves 27 de mayo a las 6 de la tarde hora de Colombia donde vamos a estar revelando en directo el enigma de la función RAMX en el lenguaje DAX. Ahora sí, ¿cuál va a ser esa aplicación? Vamos a ver cómo mostrar el top 3 de productos o de países en una matriz. Acompáñame a ver la solución. Bueno, lo primero que te voy a comentar es que esta aplicación la podemos encontrar en una de las fichas técnicas. Concretamente, si vamos a nuestro navegador y visitamos cartasDAX.com aquí concretamente vamos a ir a las funciones por la letra C y localizar lo que sería la función concatenate X. Aquí en su perfil podrás ver la ficha técnica directamente desde la página o puedes verlo en pantalla completa. Dado que esta es la ventaja de este proyecto. No solamente vas a tener la descripción, la sintaxis, compatibilidad, sino que vas a encontrar diversidad de ejemplos para entender y llevar un poco más allá la función. El caso de devolver el top de algo en una matriz, el top 3 de países, el top 3 de productos, es un caso popular y que lo tenemos aquí en la ficha técnica. Ahora, me devuelvo porque recordemos que en la parte inferior vamos a poder descargar el archivo asociado a esta ficha técnica donde vas a tener todos los ejemplos, las medidas y demás. Entonces, pues aquí lo descargamos, pulsamos clic inmediatamente y vamos a estudiar este caso desde cero. Aunque aquí ya está desarrollado, vamos a aprovechar para dar una breve explicación acerca de él. Entonces, me creo una nueva página. Vamos a hacer una matriz, en este caso, en la cual vamos a desplegar los campos de la tabla de calendario. Llevamos año lo que sería filas, también lo que sería mis nombre a filas. Podemos desplegar aquí estos niveles. Y lo que queremos mostrar es en cada uno de estos meses y por supuesto, respetando el año, los tres países que más generaron ingresos. Con su respectivo porcentaje, pues para saber, bueno, si es por ejemplo Ecuador, corresponde al 50% de los ingresos para el mes de diciembre del año 1999. Ese es el ejemplo. Ese es el reto. Claro, lo puedes extrapolar a otros casos con clientes, con productos, etc. Pero vamos a crear esta medida, con lo cual pulso por acá, clic derecho, nueva medida. Y vamos a llamar a esta top 3 ingresos por país. Ingresos por país. Igual. Entonces, lo primero que necesitamos es determinar el porcentaje de participación de cada uno de los países. Pero para ello, debemos tener lo que sería el total de todos los países para poder determinar esta participación. Por eso, en una variable voy a guardar los ingresos totales. Claro, este ingreso total o ingresos totales va a ser el ingreso de todos los países respetando el contexto. Es decir, si estamos analizando, digamos, enero del 2000, pues va a corresponder a los ingresos de enero del 2000. Entonces, aquí hacemos referencia a la medida de ingresos tot, que internamente es un pedido de ingresos. No hay ningún misterio. Ahora, ¿qué necesitamos? Determinar el ingreso de cada uno de los países. Aquí no lo tenemos directamente, pero podemos crear una tabla acá en una variable. Entonces, ponemos var y pongamos ingresos por país. Ingresos por país. Igual. Y ahora creemos esta tabla. Concretamente, podemos utilizar la función addColumns. ¿Por qué? Dado que aquí podemos utilizar values pedidos país, lo cual nos estaría retornando la lista de los países. Esta parte, values pedidos país, nos retorna la lista de países. Pero no tenemos el ingreso asociado a cada uno. Por eso, con addColumns vamos a crear una nueva columna, como su nombre lo indique, que nos arroje este valor. Por ello, bueno, segundo argumento sería el nombre de esta nueva columna temporal. Y ponemos acá, arroba ingresos, arroba ingresos. Por cierto, si quieres conocer más detalles acerca de la función addColumns, cómo trabaja y el porqué de la convención arroba, puedes visitar el video donde se explica la función addColumns. Bien, coma y ahora sí el valor que se va a determinar para cada uno de los países. En este caso, pues llamamos a la medida ingresos TOT. Muy bien. Ya tenemos esta parte. Ahora necesitamos la participación. Pues a partir de allí vamos a determinar el TOT 3. Entonces, otra variable, var, vamos a llamar esto participación, participación por país. Igual. Entonces, ¿qué necesitamos? Agregarle una nueva columna, pero a la tabla anterior. ¿Qué hacemos? AddColumns nuevamente, pero llamamos en el primer argumento la variable del paso anterior que tiene esta tabla con los distintos países y el ingreso correspondiente de cada uno. Bueno, le indicamos un nombre a lo que sería esta columna. Vamos a llamarla arroba pct por aquello de porcentaje, coma y la expresión que se va a ejecutar. Vamos a poner divide, divide, por aquí lo tenemos, que sería que el ingreso del país. Por ello, vamos a llamar arroba ingresos, que es el valor de la columna que creamos para esta tabla, que es el ingreso del país correspondiente y lo dividimos el total general. Recordemos que este total general es respetando el contexto que para esta situación va a ser el año y el mes. Con lo cual, pues llamamos aquí en la variable ingresos totales y cerramos paréntesis de AddColumns. Les voy a quitar un poquito de zoom para que se visualice. Muy bien. Entonces, ya tenemos, eso sí, en una tabla, esta tabla de aquí contiene la lista de países, una columna con los ingresos de cada país y una columna con la participación. Bien, nuestro objetivo es mostrar el top 3, pero además presentar este porcentaje. Es decir, voy a poner aquí un comentario que aparezca, por ejemplo, Colombia, si está en el top 3, por supuesto, y que diga aquí, digamos, 70%, ¿no? Esto es lo que queremos, con lo cual debemos configurar esta parte para esta presentación. Entonces, vamos a crear aquí una nueva variable. Vamos a llamarla país y participación. Bueno, acá me faltaba el paréntesis de cierre de AddColumns. Entonces, dijimos, vamos a llamarlo país y participación igual. Ok. Ahora ponemos aquí lo que sería AddColumns. Sí, nuevamente participación por país, que es la tabla de nuestro paso anterior, que enfatizo tiene ingresos y el porcentaje. Y ahora vamos a crear una columna, llamémosla Resultado. Resultado para crear esa configuración, no país, y entre paréntesis el porcentaje. Entonces, bueno, el país es sencillo, le decimos Pedidos País. Pedidos País. Ok. Pero ahora vamos a concatenar para poner un paréntesis de apertura. Concatenamos para presentar el valor de participación, pero con formato porcentaje. Para ello nos apoyamos de la función Format, llamamos arroba pct, coma, y le indicamos el formato deseado. Vamos a utilizar el de porcentaje estándar. Y nos hace falta el paréntesis de cierre. Entonces, concatenamos y le indicamos acá un paréntesis de cierre. Y cerramos paréntesis de la función AddColumns. Entonces, aquí ya tenemos cómo lo queremos visualizar. País y entre paréntesis el porcentaje correspondiente. Pero aquí están todos los países. Necesitamos si es el top 3 o el top 5 o el que se haya decidido tomar. Entonces, aquí vamos a poner una nueva variable. Vamos a poner top 3 países igual. Y aquí, ¿de quién nos apoyamos de top N? Le indicamos que queremos los tres primeros. Por acá, tres primeros. ¿De cuál tabla? De país y participación. ¿De acuerdo a cuál criterio? A la columna arroba ingresos. Que es esa columna temporal que ha venido a lo largo de todas estas tablas que hemos venido desarrollando en las distintas variables. ¿Bien? Pero, aunque aquí ya tenemos el resultado, nosotros en una celda en particular de una matriz, no podemos mostrar varios valores. Pues es como vamos a empaquetar una tabla, digamos, en una celda. No. Necesitamos convertir esto en un valor escalar. En un valor único. En un único texto. Por eso es que necesitamos de otro paso. Vamos a poner aquí var y vamos a indicarle resultado. Resultado. Para convertir esa tabla, esos tres países, con sus porcentajes de participación en una única cadena de texto. Y aquí es donde sale a relucir nuestra función concatenateX. Pues va a concatenar, como su nombre lo indica, en una única cadena. ¿A quién? El paso anterior. Top 3 países. Coma. ¿Quién? Resultado. Esa fue la tarea que nos dimos a crear para que aparezca país, entre paréntesis, el porcentaje. Y vamos a presentarlo de la siguiente manera. Vamos a representarlo con una coma. Y de hecho, podemos dar un salto de línea, ¿no? Con unichar, 10. Cerramos paréntesis y cerramos paréntesis de concatenateX. Y ahora sí, podemos ya finalmente poner nuestro return, llamar a resultado que tiene toda esta construcción, ejecutar. Vemos que por aquí tenemos la medida top 3 ingresos. Y vamos a arrastrarlo a lo que sería la matriz para comprobar si de verdad funciona. Entonces, lo llevamos y vemos que en efecto es el resultado deseado. Vemos cómo 1999, diciembre, es el primero en aparecer, dado que esta compañía inició en este mes. No hay datos para noviembre y meses anteriores. Pero más interesante aún es notar que aquí vemos, ok, ¿cuáles fueron los tres países donde más generaron ingresos para diciembre? En este caso, 1999. Paraguay, Chile, Argentina. ¿Con cuál porcentaje? Paraguay, 14,27%. Chile, 15,01%. Argentina, 15. Bueno, ya entendimos la dinámica y así para cada uno. Una aplicación muy importante. Simplemente podríamos decir que ya bastante popular, pero que vale la pena aquí dar un breve repaso a la expresión que encontramos en la ficha técnica. Recordemos que en el archivo que podemos descargar desde cartasdax.com ya está aquí todo desarrollado. De hecho, es el ejemplo 7. Aquí está. Vemos exactamente el mismo resultado. Y si seleccionamos la matriz, podemos ver acá la medida creada, que es exactamente la misma que he desarrollado aquí con ustedes. Gracias. 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 Gracias.